La directora del Instituto Nacional de Economía Social, Narce Dalia Ramírez Pineda, declaró que los proyectos productivos de los habitantes de las comunidades de Oaxaca son la ruta para abandonar el asistencialismo. En entrevista, durante su visita a comunidades de Santiago Atitlán, en la región Sierra Norte de Oaxaca, Narce Dalia Ramírez expresó que los productores en Oaxaca están motivados y con esfuerzo han logrado muchos avances. Sino más bien acercarlos al mercado, ellos están listos para competir, se están preparando, saben a dónde quieren llegar y sobre todo están sabiendo convocar a los compañeros de las mismas comunidades para que sigan esta ruta de lo productivo e ir abandonando poco a poco el asistencialismo. Creo que este gran reto de haber recorrido varias horas hasta llegar aquí a la Sierra Mije, me parece que es el sentido en el que los servidores públicos debemos de procurar, porque es aquí donde uno se sensibiliza, conoce esa realidad, de esos productores que están entregando su corazón, su vocación productiva por salir adelante, pero sobre todo por detonar el desarrollo de sus pueblos y por consiguiente repercute en nuestro estado. Detalló que el INAES tiene presencia en 23 municipios de la Sierra Norte de Oaxaca, donde se han invertido más de 9 millones de pesos para consolidar las actividades entre los productores. indicó que estos recursos han sido para 33 proyectos productivos que benefician a 259 productores directos, siendo mujeres el 50% de los beneficiarios. Estamos muy satisfechos en esta etapa, aunque el recorte presupuestal también afecta un programa como el nuestro, pues hemos tenido una intervención muy importante en esta región para seguir consolidando acciones productivas, como es lo del café, que requiere de nuestra solidaridad, como lo hemos mencionado en estos encuentros, y sobre todo convocar a la organización para la producción, que me parece que con más entusiasmo sigue sucediendo en esta región. Dijo que la visita del INAES en la región es muy importante para aprovechar la vocación productiva de los pobladores y para convocar diferentes alianzas con diferentes programas del gobierno federal y la conciencia de participación de los pueblos. Con imágenes e información de Ernesto Rojas, Agencia Cuadratin.